Choni, choni Soy una pequeña bebé león Y quiero ser como mi mamá Cuando crezcas Mi mamá ve bien en la oscuridad La mejor cazadora de este lugar Su rugido asusta a los demás ¡Es la mejor! Yo quiero ser como mi mamá Pero soy muy pequeña y tengo miedo Nunca te rindas, leoncita Tu mamá orgullosa está Como ella podrás rugir ¡Miau! Y correr también Nunca te rindas, algún día podrás Podrás ser como tu mamá No, no me rendiré ¡Creceré! Seré una gran leona Soy una pequeña bebé llena Y quiero ser como mi mamá Cuando crezcas Mi mamá es inteligente Ella puede morder bien fuerte Y me ama inmensamente ¡A mí! Yo quiero ser como mi mamá Pero yo no soy buena en nada Nunca te rindas, llenita Tu mamá orgullosa está Como ella podrás pensar Y morder también ¡Ay! Nunca te rindas, algún día podrás Podrás ser como tu mamá ¡Sí! No me rendiré ¡Creceré! Seré una gran hiena Soy un pequeño oso polar Y quiero ser como mi mamá Cuando crezcas Mi mamá nada muy, muy bien Puede oler de lejos también Y caza fresas para mí Para mí Quiero ser como mi mamá Pero yo no soy valiente como mi mamá Nunca te rindas, cosito polar Tu mamá orgullosa está Como ella podrás nadar ¡Burr! Y cazar también ¡Burr! Nunca te rindas, algún día podrás Podrás ser como tu mamá ¡Sí! No me rendiré ¡Creceré! Seré un gran oso polar ¡Chupi, chupi, 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 chup! ¡Dale me gusta! ¡Y suscríbete!